Los horarios del Gran Premio de Australia 2021. Serán 58 vueltas al circuito de Melbourne, que tiene una longitud de 5.303 metros. La distancia total recorrida será de 307 kilómetros. Sorprendentemente la pole la tiene Michael Schumacher desde 2004. Bien, vamos con los horarios. Las prácticas 1 comienzan el día 19 a las 2 y media de la noche, las segundas serán a las 6. Al día siguiente ya, el día 20, de disputarán los libres 3 y últimos a las 4 de la madrugada. Todos intentarán tener listo el setup del coche para disputar unas horas más tarde, a las 7, la clasificación. El domingo 21 a las 7 también, amaneceremos con la carrera, toca madrugar, para ver el ganador del Gran Premio de Australia. Un saludo y buen día.